¿A qué edad se puede emprender? A la edad que tú quieras emprender. Pero hay que tener claro, ¿no? No es que tú emprendes el lunes y el miércoles eres rico. A mí me ha tomado 47 años. Y les puedo decir que durante 35 años solo fue de siembra, siembra, siembra y siembra y siembra, trabajando sábados, trabajando domingos. Eso era todo. Pero ahí trabajando, trabajando. ¿Para qué? Para que después de 35 años recién empiezas a cosechar. El esfuerzo es muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!